No hace falta, me mintes con tus caricias, no supe que no debía que algún día, no esté lindo. Gracias a ustedes por invitarlos, que lindo, muchas gracias. No hace falta, que le des mil vueltas a este asunto. Nervioso, Ale con ustedes. Sí, chicos, mira, yo estoy feliz, mira, este bandido está cantando y yo estoy así todo nervioso. Pero bueno, eso es lindo. Aquí yo tengo un dúo, unos cantantes que cantan súper lindo y lo mejor es que hoy vienen y se empoderaron de nuestra cocina de la revista. Hoy venimos dispuestos a cocinar. Exacto, venimos a cocinar. Dos cosas y cantar. Así es, mientras ella y yo vamos a cocinar, mi queridísimo amigo, él es que va a cantar, así es, y nos va a dar un fondo. Ale, la cocina es toda tuya, ¿qué es lo que quieres hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contame un poquito. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es una hamburguesa, es nuestra hamburguesa estrella en Chessy, como ya saben, tenemos un negocio, los dos, que comenzamos en 2019 y estamos súper emocionados de estar acá. Vamos a hacer nuestra hamburguesa estrella, que es la lucha doble. Exacto, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ale, tú yo quiero que me vayas a mencionar los ingredientes rápidamente, por favor. Ok, tenemos carne molida, tenemos nuestro polvito especial. Exacto. Nuestro polvo mágico. Nuestro polvito mágico. Correcto. Una yema de huevo. Exacto. Y un poquito de mostaza. Un toque de mostaza. Correcto. Aquí tenemos una libra de carne. Una libra de carne. Muy bien. Tomen nota, una libra de carne, una yema de huevo. Un poquito de mostaza. Exacto. Y polvito mágico, que eso puede ser especie a su gusto. A su gusto, pero lo más importante es que en este polvo mágico ya está la sal y pimienta. Exactamente. Exacto. Correcto. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Si quieres, puedes hacerlo. Si quieres, yo te lo voy a hacer. Con gusto. Dale. Es un placer estar contigo. Ok, voy a comenzar a echarle el huevo. El huevo. Para adentro. Correcto. ¿Qué cantidad de polvo? Pues normalmente lo hacemos al gusto. Órale. Te lo voy a dejar a tu criterio. ¿A mi criterio? Claro que sí. Vamos a ver. ¿Polvito mágico? Este polvo le da un sabor divino realmente a la carne. Huele delicioso. Muy bien. Lo hacemos con especias especiales. Ustedes lo pueden escoger con las de su preferencia. Como ya le he mencionado al chef, esto ya incluye sal y pimienta, por supuesto. ¿Te parece? Un toquecito de mostaza, simplemente para darle el gustito ahí. Amarguito que nos gusta. ¿Está bien ahí? Perfecto. Y pasamos a mover. Muy bien. Amigos, el secreto de una buena hamburguesa es que ustedes sepan qué tiempo le van a dedicar a la carne y que dejen y permitan que los ingredientes se terminen conociendo adentro y que suelten los sabores. ¿Qué voy a hacer ahorita? Mover. Yo voy a comenzar a masajear muy bien esto para que se me vayan a unir bien, bien, bien. Y te cuento, Ale, eso déjame lo que yo vaya a masajear un buen rato, ¿no? Pero me gustaría que alguien por ahí le cantara a una mujer bella que nos acompaña aquí. A ver, amigo. Mira, si estuvieras solo con ella, ¿qué le cantarías? Pues generalmente le canto siempre más que alguna canción ahí romantiquita, ahí de pronto que nos ponemos alegrones. Exacto. Pero bueno, esa parte de alegrones no lo... Pero me encantaría saber ¿qué le cantarías a Ale ahorita? Bueno, de hecho, esta canción que nosotros compusimos fue una canción que hicimos entre los dos. Ajá. La hicimos en un tiempo en el que yo me fui de viaje, me fui como por seis meses. Entonces estábamos juntos, pero estábamos separados y nació esta canción estando juntos, pero separados. Estoy aprendiendo las técnicas para masar bien la carne. Exacto. Me estoy fijando en todo. Ay, ay, pero si el que está aprendiendo hoy soy yo. No, 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 también aquí estamos aprendiendo todos. Sí, les cuento que hoy debería de ser mi receta número 19, pero como aquí está Ale y la receta es de Ale, entonces nos cuenta el día de hoy. Ok. ¿Lo oyeron? Ok, Ale, este ya está, mi amor. Sí, ya está listo. Lo voy a dejar aquí. Vaya, vayas viendo el molde chiave, güey. Sin fin, sus ojos le entre mi corazón. Y después de tanto tiempo te encontré, mi amor. Y mi corazón salvaje floreció por vos. Y es que me muero por besarte, por estar siempre a tu lado. Que por vos yo te confieso, soy un loco enamorado. De esos labios chiquititos y tu pelo alborotado. Y aquí vengo a preguntarte si conmigo quieres estar. Ah, ah, ah. Y esa canción sale con mucho amor. Así como hacemos estas hamburguesas también con muchísimo, muchísimo amor. Me encanta, me encanta. De hecho, si las quieren probar porque las cocinamos, estamos aquí cerca de Reparto San Juan. Estamos del Parque La Biblia, pues literalmente enfrente del Parque La Biblia. Del Hotel Seminole, del costado norte, del Hotel Seminole 3 cuadras abajo. Chicos. Le ponemos mucho amor, de verdad. Yo les debo de confesar algo. Ajá. Yo a ustedes, yo no los conocía, pero los fui conociendo gracias a una gran amiga, que es tu mamá. Sí. Ella, Scarlett, saludos, amiga. Hoy se muere porque la saludas. No, no, siempre se me olvida, siempre se me olvida. La verdad que ella, no lo voy a dejar de repetir, el día que yo estaba muy enfermo en el hospital, de mis amigos, amigos, no familia, de mis amigos, amigos, fueron los únicos dos, él y Juan Pablo, que me fueron a visitar. De verdad, y eso yo los agradezco. Toda la vida voy a estar agradecido con ellos, los amo. Ellos muy bien lo saben, hemos pasado momentos súper especiales juntos. Así es. Es una mujer maravillosa y yo la amo. Vos bien sabes de esto. Sí. A veces, lamentablemente, la vida nos separa. Pero siempre lo vuelve a unir. Pero nos une. Con ella estoy en chat. Ahora mira, me uno a ella a través de tus hijos porque tú eres un hijo más para ella. ¿Entiendes? Estoy feliz, me encanta. Le rico, ¿verdad? Claro, claro. Solo un pequeño dato. Hicimos las tortas, estas tortas las pueden hacer perfectamente a mano, no hay ningún problema. Nosotros usamos este prensa pues porque nos gusta que queden bien redonditas, pero lo puedes hacer a mano incluso con una botella. La cortas, haces un aro con la botella y aprieta. Y aprieta. Y aprieta. Y ahí estamos. Correcto. Bueno, chicos, mientras se va alistando esta hamburguesa, yo les invito a que nos vayamos los tres a comerciales. No se vayan, ya regresamos. Dualet, conmigo hoy en La Cocina. No hace falta que me mintas con tus caricias. Siempre supe que no debía, que algún día vos te irías. No hace falta que le des mil vueltas a este asunto. Sí me duele, pero amor no es justo. Sé que no supiste amarme. No debí enamorarme. No. Y aunque estoy eternamente loco por tus besos, tocando cielo y tierra al mismo tiempo, sé que no debí enamorarme así. Y aunque se me queme el corazón, si no te tengo, te dejo libre, ya no perdas tiempo, que si no te vas, ya no voy a aguantar. Así que por favor, déjame ya. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Bueno, seguimos aquí entonces haciendo la hamburguesita. Ahora el dúo dinámico de La Cocina, Ale y Amir. Correcto. Entonces acá tenemos nuestro pancito ya cortado. Como pueden ver, le pusimos un poquito de salsa de tomate, un poquito de mostaza, porque sé que no a todo mundo le gusta la mostaza. Correcto. Y un poquito de mayonesita. En corte hicimos un poquito de cebollita caramelizada. Te cuento que a mí me fascina la hamburguesa. A mí también. Delicioso. Y si puede ser frito, mejor para mí todavía. Exactamente. La freímos en aceite y nosotros tenemos también un polvito especial para la cebolla. Correcto. Pero ya sabemos que le podemos poner azúcar y especies. Muy bien. Vamos a poner bastante para que se mire hermosa. Correcto. ¿Voy con una de estas? Exactamente. Aquí vamos, Ale. A ver, mi mujer. Aquí vamos. ¿Qué más pongo? Ok. Ahora vamos a poner un poquito de chimichurri. Chimichurri. Chimichurri casero, por cierto, también. Muy rico. Ay, 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 ay. Somos bastante generosos, ¿verdad? Ahora, ¿uno de esto o uno de esto? Una de esas. Una de estas. Vamos a poner. El aceitito de oliva le da un sabor delicioso. Aquí. ¿Qué más? Correcto. Ahora vamos a agregar el quesito cheddar derretido. Ay, mamá. No nos olvidemos del quesito cheddar. Me está matando. Derretimos con anterioridad. Así está bien, amor. Sí, que se sienta, que se ríe. Ahí, exactamente. Le vamos a agregar nuestras dos porciones de bacon. Ay, bacon yéame, bacon yéame. Bien tostadito. Como pueden ver. Ay. Delicioso. Héctor, ¿cómo te sentí, hermano? Ahora. Ahora, otra tortita con queso. ¿Otra tortita? Claro, yo les dije que esa era nuestra hamburguesa estrella. Estrella eres tú, mi amor, que sabes cocinar tan rico. Ok. ¿Qué más? Más chimichurri. Chimichurri. Más chimichurri. Ajá. Y otra torta. Ay, me estás matando. Vamos, vamos. Dios bendiga a Lucho. Ah, bueno, se llama Lucho porque sí se llama nuestro perro. Nuestro amado hijo. Ahí vamos. Más quesito cheddar. Ahí vamos. Mira, mira, mira. Exacto. Mira, sir. Venciosísimo. Ale, yo ya quiero probar. Ya la vamos a probar, vas a ver. Ya quiero probar. Ok, le agregamos. Viste que yo soy mago. Apenas termino de cocinar aparece justo. Le agregamos nuestra porción de bacon. Oh, my God. Y nuestro vegetal al gusto. En este caso estamos usando lechuguita romana para que le dé un toque de color bonito. Y tomatito. Venimos, la cerramos. Santo. Oh, my God. Y acá está. Ok. ¿Habrá alguien que abra la boca de ese tamaño? Nuestra Lucho. Nuestra Lucho doble, como pueden ver. Chicos. Muchos colores. Súper rica. Sí, sí, sí. Y súper casero. Les cuento que estoy maravillado. Estoy fascinado con la receta de ustedes. Me encanta cómo lo hacen. Me encanta cómo quedó. Original número uno. Sano número dos. Y no veo muchos químicos. Eso a mí me fascina. Todo es viajante casero. Exacto. Los felicito, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Dos grandes cantantes cocinando conmigo. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Entonces, en este momento, me he traslado con ustedes. Claro que sí. A la otra vez. Otra vez los felicito. Muchas gracias. Gracias, chicos. Los amo. Los quieran. Estamos siempre a la orden. Seamos, Scarlett. Vamos a ver si nuestros bellezas allá de aquel lado, mi sobrina bella, ¿qué tienen por ahí? Vamos a ver si nuestros bellezas.